Buenos días, vamos a dar comienzo a la sesión plenaria del ordinal del 28 de octubre. En primer lugar, disculpo la ausencia de don Marcos Alejandro Rufo Torres, de doña Almudena Santana López y de don Juan José Ramos López. Doña Beatriz Mejías ha comunicado que viene de camino, pero al parecer se ha encontrado un accidente de tráfico. También comunicar un escrito presentado por Nueva Canaria, Frente Amplio, en el que modifica la portavocía, y en este caso la tiene doña Yaisa Pérez. El primer punto es la aprobación si procede de las actas correspondientes a las siguientes sesiones. Ordinaria de fecha 30 de septiembre de 2021, extraordinaria de fecha 7 de octubre de 2021 y extraordinaria de fecha de 13 de octubre de 2021. Las votamos por separado. En primer lugar, la ordinaria con fecha 30 de septiembre. ¿Alguna aportación al acta? No hay ninguna aportación. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Trece votos a favor y siete abstenciones. Se aprueba con trece votos a favor y siete abstenciones. Extraordinaria de fecha 7 de octubre de 2021. ¿Alguna aportación al acta? ¿Votos a favor? Trece votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete abstenciones también. Y la última, extraordinaria de fecha 13 de octubre de 2021. ¿Alguna aportación al acta? ¿Votos a favor? Trece votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete abstenciones. El segundo punto del orden del día es aprobación inicial si procede de la ordenanza reguladora del aprovechamiento, uso y disfrute temporal de los huertos de garantía agroalimentaria. Tiene la palabra don Juan Francisco Guedes, concejal del sector primario. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos, a todas. Como el expediente de esta ordenanza lo han tenido todos y todas a su disposición, simplemente haré una breve introducción. Y la agricultura ha sido una de las labores con más relevancia en nuestro municipio. No en manos se puede decir que nuestro pueblo se forjó y creció en torno a esta actividad y a la ganadera. En el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana contamos con un recurso como los huertos de garantía agroalimentaria, los cuales han tenido un marcado carácter social desde sus inicios y han estado destinados a la actividad agrícola sostenible y para el autoconsumo de sus usuarios y usuarias. Con el desarrollo de esta ordenanza se pretende arbitrar con los criterios técnicos pertinentes y lograr una correcta regulación acorde a las circunstancias, peculiaridades y necesidades de los y las usuarios y usuarias para de esta manera armonizar el funcionamiento diario en este recurso, cumpliendo con la obligación de actuar de acuerdo a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En definitiva, lo que se busca es crear un espacio para el uso público que fomente la participación ciudadana, que promueva el desarrollo sostenible y las buenas prácticas, como la correcta gestión de residuos o el ahorro de agua, por ejemplo, además de potenciar la integración y el apoyo social en determinados sectores de la población, proveyendo a personas con pocos recursos alimentos saludables producidos por ellas mismas y todo esto generando espacios de biodiversidad y así seguir en la línea de alcanzar el cumplimiento de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, favoreciendo la soberanía alimentaria de nuestra tierra a través de los productos kilómetros cero. Y lo que se propone al Pleno de la Corporación es adoptar el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora del aprovechamiento, uso y disfrute temporal de los huertos de garantía agroalimentaria en el municipio de Santa Lucía, con el texto que obra en el expediente. Segundo, someter este acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y o sugerencias mediante la publicación de este acuerdo en el boletín oficial de la provincia y tablón de anuncios del ayuntamiento. Tercero, resolver en su caso las reclamaciones y o sugerencias que se hayan presentado una vez concluya el periodo de información pública, incorporándose al texto de la ordenanza las modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones. Y cuarto, de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Muchas gracias, señor concejal. Damos un primer turno de intervenciones. Don Manuel Hernández. Muy buenos días. Don Francisco, estamos de acuerdo en este tipo de iniciativa referente a huertos urbanos o huertos sociales, como también se denomina, que imperan en todo el territorio español. Y además llevamos ya varios años ofreciéndolo aquí en nuestro municipio, sobre todo en todo aquello que es referente a la parte social que contiene este tipo de proyectos y en cuestión de otros aspectos, como fomentar el autoconsumo, lo que tiene por educación y respeto al medio ambiente. No obstante, lo que sí discrepamos es en la forma en que se viene asignando las parcelas con un procedimiento que no es nada transparente y en muchos casos ha estado viciado de un más que probable clientelismo. Sería necesario establecer algún tipo de criterio objetivo en esta ordenanza, tal como tienen otros municipios en el Estado español. He visto algunas ordenanzas que establecen unos baremos para puntuar según las necesidades, los conocimientos en materia agrícola, etcétera, de los distintos aspirantes que se presenten. Dicho esto, se ha criticado porque no creo que su actividad como concejal en materia de sector primario termine con el tema de los huertos urbanos. Ha habido una crítica siempre muy generalizada y en años anteriores que nos gastamos a veces más en el sueldo del concejal de Agricultura que lo que acciones que afecten a los ciudadanos en este sector económico. Esta ordenanza lo recoge en el preámbulo. Bueno, antes le voy a indicar que el terreno que tenemos destinado para el tema de los huertos urbanos son 1,5 hectáreas. Tenemos destinado para ello, de terreno agrícola municipal. En Santa Lucía, según el ISTAC, el Instituto Canario de Estadística, se planta unas 600 hectáreas de cultivo, de regadío, y hay 1.500 hectáreas que son superficies de suelo agrícola que no se cultiva. Quédese con ese dato, 1,5 hectáreas frente a 1.500, es decir, un 0,1% de las parcelas no cultivadas. Me resulta curioso en el preámbulo, que además a indicaciones de la asesoría jurídica, que entendía que tenía que estar mejor justificado esta acción, dice literalmente, resultando la promoción de huertos de garantía agroalimentaria un instrumento idóneo para incentivar un sector en desuso como para potenciar el desarrollo económico y social del municipio. Usted procede de una familia de agricultores, de empresarios agricultores, muy buenos, yo creo que han tenido muy buena experiencia. Usted ha manifestado en medio que es gran conocedor de la agricultura y lo creo, pero estará conmigo en que esto no va a desarrollar potencialmente la actividad agrícola en el municipio. Esto me suena más a propaganda política o a esta célebre frase para el pueblo, pan y circo. Si me lo permite, yo le voy a dar algunos ejemplos de cómo se podría potenciar el desarrollo económico y social de este municipio en el sector primario. Mire, creando un censo, le he dado una cantidad de terrenos que están en desuso, que no se están plantando. Podríamos tener un censo de parcelas sin cultivar y un listado de potenciales agricultores que estén buscando suelo para trabajarlo. Se podría gestionar a través de una cooperativa municipal. Esto lo teníamos recogido en nuestro programa. Se podría también, otra posibilidad es pensando mejor las inversiones públicas en el sector para no tener que dilapidar 3,5 millones de euros en hacer un mercado y luego demolerlo sin hacer uso. Me refiero al malogrado mercado de los sabores. Usted acaba de llegar y no vamos a culparle a usted en su gestión personal de esto. Fueron 3,5 millones de euros al vertedero para reciclaje. Con este dinero se pudiera haber destinado bien a subvenciones a muchos pequeños agricultores, subvenciones para modernizar sus instalaciones, pago de seguros agrícolas, ayuda a los gastos de producción, electricidad, mejorar el desarrollo tecnológico. Imagínese. O sea, yo creo que ni el Cabildo destina una cuantía similar en un año para nuestra isla. Y nosotros lo hemos millado 3,5 millones al vertedero. Y respecto a la idea de potenciar en el sector económico, poco creo que potencia este tipo de actividad. Yo creo que tiene más una labor social. Pero esto es posible siempre que esto se haga con la mayor publicidad. Don Manuel, vaya finalizando su intervención. Con la mayor publicidad, la mayor transparencia e igualdad de condiciones. No con enchufismo. Y no porque es una de las críticas que hay de tratos de favor a la hora de asignarse a estas parcelas. Sería interesante que la ordenanza se recoja los objetivos y un baremo de puntuación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Don Julio Jeda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Con la iniciativa de esta ordenanza, se denota que se intenta poner algo de orden en una gestión más que pésima de los huertos urbanos de Santa Lucía de Tirajana. De los que, por cierto, a nosotros nos han llegado más de una queja por la gestión de los mismos en lo que llevamos de legislatura. Este grupo político, al que represento, considera que hasta que no se aporte una especificación detallada de las bases para la concesión de los huertos urbanos, nuestro sentido del voto será la abstención. Por otro lado, también nos ha llamado poderosamente la atención lo pormenorizado del documento para la gestión de estos espacios a la ciudadanía, resuelto en 23 páginas, con respecto a la ordenanza de la regulación del parking de la libertad, que será gestionado por una empresa y que se trajo a pleno en el mes de septiembre y que optaba de una sola página. Además, con muchas lagunas en su relación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don José Miguel. Don Juan Francisco Bebe. Bueno, pues, don Manuel, en respuesta a lo que usted decía, yo no sé a qué se refiere con el tema de la poca opacidad, porque esto de la opacidad en el acceso, porque las personas que están ahí, hasta donde yo sé, y por los datos que tengo, accedieron a través de una base en el año, si no me recuerdo, el 2013. Una de las cosas, una de las razones por las que traemos esta ordenanza es precisamente porque queremos que el proceso sea lo más transparente posible, queremos que sea lo más regulable posible y lo más entendible para todas las personas que quieran acceder a ellos posible. En la misma ordenanza se dice que va a haber una posterior base de acceso a estos huertos. Entonces, no sé a qué se refiere usted con todo esto del enchufismo y todo lo que acaba de decir. Yo solo le puedo decir que yo vengo aquí a hablar de futuro, no de pasado y los tres concejales que me han precedido en el cargo de concejal del sector primario, yo los tengo muy buena estima, estoy seguro de que han hecho lo mejor que lo han podido. Yo solo puedo responder por lo que yo traigo y es esta ordenanza que se ha hecho de la mejor manera posible y siempre en base a criterios técnicos. Y don José Luis, más o menos… José Miguel, perdón, disculpa. Más o menos en la misma línea. Yo no sé, yo no puedo hablar por ordenanza de… Yo hablo de la ordenanza que traigo aquí y tú mismo lo decías, han sido varios concejales de varios partidos los que me han preguntado por el acceso a los huertos y mi respuesta siempre ha sido estamos trabajando en una ordenanza. Creo que eso lo pueden decir todos los concejales que estamos aquí. Hoy la tenemos aquí y el posterior paso va a ser una base de acceso para que todo aquel y toda aquella que quiera acceder, pues, si cumple con esos criterios, pues pueda. Muchas gracias. Don Manuel Hernández. Vamos, yo creo que lo que se está pidiendo los compañeros del Partido Socialista, en lo que hemos pedido también por parte de AV, es que esas bases que ustedes plantean, que han observado en varias ordenanzas de otros municipios, ya viene establecida en la propia ordenanza, porque evidentemente hay que establecer una base, pero la base puede ocurrir como ha ocurrido en los planes de empleo, parado de más de seis meses y más de 45 años, y ahí tiene cabida una infinidad de los más de 11 mil parados que tenemos en el municipio, a lo mejor le puede afectar a 7 mil. Y si el criterio es que estén jubilados, si el criterio es que estén jubilados, pues, también pasará a tres cuartos lo mismo. Entonces, he visto alguna base que plantea unos baremos bastante interesantes, que tenga algo de formación que venga del sector agrícola, por ejemplo, podría ser uno de los baremos, se le da una puntuación de uno, si no viene del sector agrícola, pues tendrá un 0,5, un 0, en función de la edad, en función de la situación familiar como se encuentra. Y entonces, al final, son criterios objetivos y quedan menos abiertos a la posibilidad de… porque, ya digo, en igualdad de condiciones y de necesidades, que es lo que se ha argumentado muchas veces con los planes de empleo, dicen los que hemos señalado, cumplía con el criterio de seis meses. Yo le adelanto que el sentido del voto de agrupación de vecinos de Santa Lucía de Tirajana va a abstenerse, lo vamos a abstener en esta ordinal, estamos de acuerdo con los huertos urbanos, como lo dije anteriormente, pero es que tenemos previsto aprovechar en el periodo de información pública presentar algunas sugerencias que consideramos que mejorará notablemente esta ordenanza. Queremos reservarnos esta posibilidad para estudiarlo con más detenimiento, sobre todo en muchas cuestiones de aspecto jurídico, de concepto. Le adelanto algunas, por ejemplo, está prohibida la actividad comercial vender, pero entendemos que el trueque sí, además que digo que es una técnica comercial ancestral y además que fomenta la colectividad, y es que creo que las realizan, porque al final es una actividad comercial también el trueque. Hay algunas curiosidades, por ejemplo, en el tema de las sanciones, he visto que en varias ordenanzas las sanciones son exclusivamente económicas, son cantidades no muy importantes, según la tipificación de la infracción, infracción leve, grave, muy grave, pues son sanciones de 60 euros, las otras son, las muestras, 250 euros, pero la curiosidad es que en el caso nuestro se recoge en las sanciones la retirada de uno a 16 días del centro del huerto, y en el caso de una infracción grave, hasta un mes. Y esto es contradictorio porque en las prohibiciones, a esos que se le asigna parcela, no pueden dejar de plantar, tiene que estar plantando, porque el hecho de varios días continuos sin plantar, pues no es una de las infracciones. Entonces hay una cierta contradicción en ese aspecto, porque probablemente si lo retira 16 días, pues puede tener cultivo, pero no tenía gallinas y tenía animales, y es una de las infracciones. Don Manuel vaya finalizando. Entonces, y termino ya, recomiendo que se quite esto, pero ya se lo daremos de manera detallada, don Francisco, y por eso el sentido de nuestro voto será abstención para tener esa oportunidad, como le dije anteriormente. Muchas gracias, don Manuel. Don José Miguel va a hacer uso de la palabra. Don Francisco Bede. Muchas gracias. Don Manuel, acaba de demostrar que no se ha leído bien la ordenanza, porque una de las prohibiciones es tener animales en los huertos, pero bueno, todo lo que sea, no, es que las sanciones, lo que va agarreado la sanción es que la gente intente no incurrir en los motivos de sanción. De todas maneras, usted decía que iban a hacer aportaciones en el periodo de información pública, todo lo que sea enriquecer la ordenanza, estamos encantados con ello. Lo que queremos es que esta ordenanza sirva para, de alguna manera, ordenar el recurso de los huertos urbanos y no tenemos ningún tipo de problema, don Manuel. Y las bases, insisto, los criterios de las bases van a ser totalmente técnicos y si tienen que hacer alguna aportación en ese sentido, tampoco hay ningún tipo de problema. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Ya el asunto se ha debatido. El siguiente asunto es la modificación del acuerdo de determinación de los miembros de la corporación que ejercerán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva. Recordarán que en la Comisión de Régimen Interior, el señor presidente manifestó que estaba pendiente del informe de fiscalización que se incorporó al expediente ayer por la tarde, el informe de fiscalización positivo. La modificación es una modificación puntual del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 13 de marzo de 2020 bajo el Ordenal 2, únicamente en el sentido de una modificación nominal, donde decía con dedicación exclusiva alcalde, don Santiago Miguel Rodríguez Hernández y primer teniente alcalde, don Francisco José García López, se alterna. En este caso, alcalde, don Francisco José García López y primer teniente alcalde, don Santiago Miguel Rodríguez Hernández. Hay que mantener inalterables todos los términos del resto de los acuerdos y conferir que esto tiene efectos retroactivos para el día 7 de octubre a don Santiago Miguel Rodríguez Hernández, día en el que se le decreta la Consejalía de Ordenación del Territorio y para Francisco José García López el 13 de octubre cuando fue elegido alcalde. Primer turno de intervenciones, don Manuel Hernández, Partido Socialista. Bueno, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Trece votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ocho abstenciones. Se aprueba con trece votos a favor. El siguiente asunto es la propuesta de modificación de la designación de los representantes de la corporación en los órganos colegiados, quedando de la siguiente manera, consorcio de la TDT, don Francisco José García López, don Santiago Miguel Rodríguez Hernández, en la Junta Local de Seguridad, don Francisco José García López, don Santiago Miguel Rodríguez Hernández y don Sergio Vega Almeida. En el Consejo de Salud de Zona, de la zona básica de vecindario, segundo titular, doña Minerva Pérez Rodríguez, suplente, doña Ana María Gopar Peña, quinto titular, don Juan Francisco Guedes González, suplente, doña María de las Nieves, García Pinaya, en la Junta General del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, don José Manuel Moreno Pérez, en el Parque Eólico de Santa Lucía, Sociedad Anónima, don Francisco José García López y don Santiago Miguel Rodríguez Hernández, en el Parque Eólico Gaviota, Sociedad Anónima, don Santiago Miguel Rodríguez Hernández, en el Comité Local de la Asamblea de la Cruz Roja, don Juan Francisco Guedes González, y doña Antonia María Álvarez Omar, en la Junta Local de Protección Civil, el titular, don Juan Francisco Guedes González, y la suplente, doña Ana María Mayor Alemán, en la Junta General del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, el titular, don Francisco José García López, y el suplente, don Santiago Miguel Rodríguez Hernández, comunidad de propietarios del Centro Comercial La Ciel y Avenida de Canaria, don Roberto Ramírez Vega, en el Consejo de Administración de Ferrocarriles de Gran Canaria, Sociedad Anónima, don Francisco José García López, en el Consejo Escolar del CEIP La Zafra, doña Sara Pulido Gil. Y en la Junta General de la Fundación Municipal de Escuelas Infantiles de Santa Lucía, voy a hacer una modificación in boche. La presidencia la tendrá doña María de las Nieves García Pinaya, y los vocales serán don Sergio Vega Almeida, doña Antonia María Álvarez Omar, don Roberto Ramírez Vega y doña Ana María Mayor Alemán. Queda fuera como vocal la concejala doña Nieves García Pinaya, que será sustituida por la concejala de Educación, doña Yaiza Pérez Álvarez. En la Junta General de la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, el presidente don Santiago Miguel Rodríguez Hernández y los vocales don Pedro Sánchez Vega, doña Ana María Mayor Alemán y doña Yaiza Pérez Álvarez. En la Junta General del Consejo de Administración de Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, el presidente don Francisco José García López y vocal don Marcos Alejandro Rufo Torres. Estos son de la manera que quedan la designación de las representantes en los órganos colegiados del Ayuntamiento de Santa Lucía. ¿Alguna intervención por parte de los grupos de la oposición? Don Manuel, Partido Socialista. Procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Trece votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ocho abstenciones. Queda aprobado con trece votos a favor. El siguiente asunto es una dación de cuentas de la justificación de las asignaciones a los grupos políticos del segundo semestre del año dos mil diecinueve y el año dos mil veinte. Tiene la palabra don Roberto Ramírez. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señor alcalde. Lo que traigo es la dación de cuentas de la justificación de la dotación económica para los grupos políticos del ejercicio dos mil diecinueve. Brevemente le voy a… Del ejercicio dos mil diecinueve, empiezo por los compañeros del grupo municipal de la agrupación de vecinos. El importe asignado según las bases de ejecución serían cinco mil setecientos euros. Justifican tres mil euros. Importes no justificados tres mil euros. Importe a reintegrar respecto al dos mil diecinueve, dos mil setecientos euros. Grupo municipal coalición Fortaleza. La dotación del importe asignado según las bases de ejecución serían cinco mil setecientos euros. Quedan justificados dos mil quinientos veinte con veinticinco, perdón. Importe no justificado tres mil ciento setenta y nueve con setenta y cinco, por lo que había que reintegrar tres mil ciento setenta y nueve con setenta y cinco. Dotación Grupo Nueva Canarias Frente Amplio, todos para el segundo semestre del año dos mil diecinueve. El importe asignado según las bases de ejecución siete mil quinientos euros. Importe que se justifica cuatro mil doscientos treinta con sesenta y siete. Importe no justificado correctamente tres mil doscientos sesenta y nueve con treinta y tres, por lo que había que reintegrar por ese mismo importe. Grupo Municipal Partido Socialista. El importe asignado según las bases de ejecución cinco mil setecientos euros. Importe que se justifica dos mil setecientos treinta y cinco con setenta y seis. El importe no justificado dos mil novecientos sesenta y cuatro con veinticuatro, por lo que habría que hacer un importe por ese mismo, un reintegro por ese mismo importe. Rápidamente paso a dar cuenta del ejercicio dos mil veinte del Grupo Municipal Agrupación de Vecinos. El importe asignado según bases once mil cuatrocientos cuatrocientos. Importe que se justifica seis mil trescientos treinta y seis. Importe a pagar seis mil seis mil trescientos treinta y seis. Grupo Municipal Coalición Fortaleza. Once mil cuatrocientos euros. Importe que se justifica cuatro mil trescientos cinco con ochenta y tres. Y el importe de abono de la dotación económica por ese mismo importe. Se acepta toda la justificación. Grupo Municipal Nueva Canarias Frente Amplio, quince mil euros. Se justifica diez mil seiscientos noventa y seis con once. Y el importe del abono de la dotación económica diez mil seiscientos noventa y seis con once. Grupo Municipal Partido Socialista. Importe asignado según la base once mil cuatrocientos euros. Importe que se justifica cuatro mil novecientos setenta y dos con veinticuatro, por lo que procede a abonar esa dotación económica. Recordarles a todos que es proporcional al número de concejales el importe que se le asigna según las bases de ejecución. Y recordarles también que ya esto habíamos hecho el pago del ejercicio dos mil diecinueve, el cual queda justificado ahora y habrá que reintegrar en los términos que he expresado. Y respecto al año, al ejercicio dos mil veinte, también habrá que reintegrar o pagar en función de los términos que he dado cuenta. Y recomendarles que a partir de esto, como es un ejercicio pasado, genera un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por incumplir el principio de anualidad, que son los siguientes puntos que llevamos ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. Le damos la bienvenida a doña Beatriz. Se acaba de incorporar a la sesión plenaria. El siguiente punto es el número seis. Es aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito tres de dos mil veintiuno. Tiene también la palabra don Roberto Ramírez, concejal de Hacienda. Muchas gracias. En los mismos términos que he expresado el dar cuenta de la justificación de los grupos políticos genera un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por no cumplir el principio de anualidad. ¿En qué término? En los términos que he comentado. Por ejemplo, si les parece, como los dos, el reconocimiento extrajudicial de crédito número tres y el cuatro versan sobre la justificación, los debatimos juntos y luego los votamos individuales, porque vienen más o menos derivados o vienen generados por la justificación que acabo de dar cuenta. El expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, como bien decía, acabo de decir, se genera un reconocimiento, un derecho a raíz de la justificación del grupo político municipal del PSOE de Santa Lucía en el ejercicio de dos mil veinte de cuatro mil novecientos setenta y dos con veinticuatro. En el grupo político municipal coalición fortaleza, cuatro mil trescientos cinco con ochenta y tres. Y en el grupo político municipal Nueva Canaria, diez mil seiscientos noventa y seis con once. Esto hace un total de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. El número tres, diecinueve mil novecientos setenta y cuatro con dieciocho respecto al reconocimiento extrajudicial de crédito. Número cuatro, viene a generar un derecho, como había comentado, con el grupo político municipal Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de seis mil trescientos treinta y seis euros, que es el importe total del reconocimiento extrajudicial de crédito. Insisto, los dos son por incumplimiento del principio de anualidad. Queda a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. Damos un primer turno de intervenciones. Doña Beatriz, don Manuel Hernández, Partido Socialista. Pues, como ha dicho el señor concejal, ya ha explicado los dos asuntos, vamos en un principio a proceder a votar por separado el número seis y luego haremos con el número siete. Votos a favor del... Se aprueba por unanimidad. Asunto número siete, votos a favor... No, no, no. Ah, perdón. Perdón. Perdón, perdón, Beatriz. Una extensión de doña Beatriz. Asunto número siete, votos a favor. ¿Abstenciones? Igual. Una abstención por parte de la compañera doña Beatriz. El punto número ocho es la toma en consideración del Plan Anual de Control Financiero formulado por la Intervención General para el ejercicio dos mil veintiuno. Tiene la palabra la interventora general. De conformidad con el artículo treinta y uno del Real Decreto cuatrocientos veinticuatro dos mil diecisiete veintiocho de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades locales, el órgano interventor deberá elaborar un Plan Anual de Control Financiero que recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante el ejercicio en vigor. Pues bien, en cumplimiento de dicho precepto, esta intervención general ha elaborado el correspondiente Plan Anual de Control Financiero para el ejercicio dos mil veintiuno, en el que se prevén las siguientes actuaciones de control financiero permanente. En relación con el estado de gastos del presupuesto general, en materia de contratos, se efectuará un muestreo de un porcentaje representativo de los contratos menores tramitados durante el ejercicio dos mil veintiuno, en orden a determinar si se ha seguido el procedimiento establecido en la ley de contratos del sector público y la instrucción dictada por la Alcaldía Presidencia a tal efecto. Asimismo, se verificará si ha habido o no fraccionamientos para evitar las reglas generales de contratación. En materia de subvenciones, se verificará la justificación de las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva o de concesión directa previstas nominativamente en el presupuesto durante el año dos mil veintiuno. En materia de gastos de personal, se efectuará un muestreo de un porcentaje representativo de nóminas del personal abonadas durante el ejercicio dos mil veintiuno y se procederá a su cotejo con los datos que obran, tanto en recursos humanos como en esta intervención general y a su adecuación o no al presupuesto y a la normativa aplicable. En relación con el estado de ingresos del presupuesto, se efectuará un análisis de los ingresos provenientes de concesiones administrativas y un análisis de los ingresos provenientes de las liquidaciones del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. En cuanto a las actuaciones de auditoría, por lo que respecta en primer lugar a la modalidad de auditoría de cuentas, una vez elaboradas las cuentas anuales de las sociedades mercantiles dependientes de esta entidad local del ejercicio dos mil veintiuno, esto es, la Fundación Municipal de Escuelas Infantiles de Santa Lucía S.A., la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía S.A. y la Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía S.L., se analizará que la estructura y contenido de las citadas cuentas se adecua a la normativa vigente, así como que los datos que figuran en las mismas reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, así como del resultado económico patrimonial. Por último, en la modalidad de auditoría de cumplimiento, que es aquella que trata de verificar que los actos, operaciones y procedimientos de gestión se han desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y directrices que sean de aplicación, para el ejercicio dos mil veintiuno se ha previsto la realización de las siguientes actuaciones. Respecto de las concesiones administrativas vigentes, se realizará un muestreo que represente un porcentaje significativo y se analizará la situación actual y el grado de cumplimiento de las obligaciones, tanto económicas como de otra índole, derivadas de los principales contratos. En concreto, se analizará la selección de los siguientes expedientes, la adjudicación del derecho de superficie sobre el bien patrimonial Salinas del Tenefe, la concesión para la gestión de las instalaciones municipales de cafeterías y citas en la ciudad infantil de Santa Lucía y la concesión para la construcción y explotación de un edificio de aparcamientos en el plan parcial de sector 9-SAPU de las normas subsidiarias de Santa Lucía. Una vez finalizadas dichas actuaciones, se efectuará el correspondiente informe resumen anual de control interno por esta intervención general, que será remitido al Pleno a través del Alcalde y a la Intervención General de la Administración del Estado. En el plazo máximo de tres meses desde la revisión de este informe al Pleno, el Alcalde formalizará un plan de acción que determine las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos detectados. Este plan de acción será remitido de nuevo a su intervención general, que valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y, en su caso, los resultados obtenidos, e informará de nuevo al Pleno sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio y control. En la remisión anual a la Intervención General de la Administración del Estado, del informe resumen de los resultados del control interno, se informará asimismo sobre la corrección de las debilidades puestas de manifiesto. Muchas gracias, doña Noemí. Siguiente asunto, toma en consideración de la Auditoría de Gestión del Fondo Canario de Financiación Municipal, realizada en base a la liquidación del presupuesto municipal del año 2020 del Ayuntamiento de Santa Lucía. Tiene la palabra don Roberto Ramírez, concejal de Hacienda. Muchas gracias nuevamente. Han tenido a su disposición el expediente de la Auditoría del Fondo de Financiación Municipal de la Comunidad Autónoma. Si les parece, le voy a leer la valoración general, ya que es un expediente bastante técnico, pero en principio no vamos a referir a la valoración general de las cuentas del municipio del ejercicio 2020. Leo textualmente. A la vista de los resultados obtenidos por el Ayuntamiento de Santa Lucía de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2020, hemos de concluir de forma matizada que presenta una evolución positiva en lo relativo a su gestión económica y financiera y presupuestaria respecto al ejercicio 2019, situándose en los indicadores de salud financiera que establece dentro de la ley del Fondo Canario de Financiación Municipal, por encima de los niveles exigidos. Entre los indicadores de salud financiera, que más claramente nos señala la fortaleza o la debilidad de la estructura económica de la corporación, es el ratio de remanente de tesorería, el cual acumula todos los saldos pendientes tanto a cobrar como a pagar, así como el efectivo resultante de la actividad económica que se viene dando en este y en todos los ejercicios anteriores, pudiéndose comprobar su aumento respecto al año anterior, lo que se traduce en un aumento de la capacidad real de la corporación para hacer frente a su estructura financiera. Resumiendo y en pocas palabras, la auditoría del Fondo Canario de Financiación Municipal respalda la buena salud y la buena gestión económica que estamos haciendo desde este grupo de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. Siguiente asunto. Toma en consideración del informe complementario a la cuenta general del ejercicio 2020 relativo a las auditorías de cuentas de las sociedades mercantiles con participación del ayuntamiento y la situación en relación a las previsiones normativas en materia de viabilidad económica y las posibles causas de disolución en las que pudieran estar incursas. Tiene la palabra de nuevo la interventora general. Por parte de esta intervención general se ha elaborado un informe complementario al emitido con ocasión de la fiscalización de la cuenta general del ejercicio 2020 en relación en concreto a las cuentas de las sociedades mercantiles con participación del ayuntamiento. Y se ha analizado la situación en relación a las previsiones normativas en materia de viabilidad económica y las posibles causas de disolución en que pudieran estar incursas. En primer lugar, debemos comenzar señalando que en materia contable, de acuerdo con el artículo 209 del texto refundido de la Ley de Haciendas, la cuenta general de las entidades locales está integrada por la cuenta general de la propia entidad, la cuenta de los organismos autónomos, las cuentas de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de la entidad local y las cuentas anuales de las entidades públicas empresariales. En nuestro caso, está compuesto por la cuenta general del Ayuntamiento de Santa Lucía, la cuenta de la Sociedad Mercantil de Capital íntegramente municipal, Fundación Municipal de Escuelas Infantiles de Santa Lucía S.A., la cuenta de la Sociedad Mercantil de Capital íntegramente municipal, Gerencia Municipal de Cultura y Deportes S.A., sectorizada, igual que la anterior, como Administración Pública, y la cuenta de la Sociedad Mercantil de Capital íntegramente local, Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía S.L., que, al igual que las dos anteriores, está sectorizada por la IGAE como Administración Pública. Por otra parte, se encuentra la empresa Sociedad Mixta de Ocio y Cultura S.L., constituida en el año 2002 con una participación municipal equivalente al 51 % de su capital social. Sus cuentas anuales no se integran en la cuenta general de la corporación, por no ser de capital íntegramente propiedad de la entidad local, únicamente el 51 %, de acuerdo con lo que señalábamos anteriormente. Pues bien, sentadas estas premisas, en el presente informe, por esta intervención general, se ha analizado la concurrencia en las citadas sociedades de alguna de las causas de disolución previstas en la legislación de aplicación. Previamente, haremos un pequeño resumen de las posibles causas de disolución en las que podría incurrir alguna de estas sociedades. En primer lugar, el artículo 363.1 del Real Decreto Legislativo 1-2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, establece que la sociedad de capital deberá disolverse, entre otros casos, por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso. Por tanto, si esas pérdidas dejan el patrimonio de la sociedad reducido a una cifra inferior a la mitad de su capital social, la entidad entraría en causa de disolución legal, a menos que el capital social se aumente o se reduzca en la medida suficiente para su equilibrio. En los artículos 365 a 367 del citado texto refundido, imponen a los administradores el deber de convocar la Junta General dentro del plazo de dos meses desde que se advierta la concurrencia de alguna de las causas de disolución para que se adopte el acuerdo. En caso de incumplimiento de esas obligaciones, los administradores responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución. Por último, el acuerdo de disolución se debe inscribir en el registro mercantil. Una segunda causa sería la prevista en el artículo 103.2 del Real Decreto Legislativo 781.1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, que establece que cuando las pérdidas estedan de la mitad del capital social será obligatoria la disolución de la sociedad y la corporación resolverá sobre la continuidad y forma de prestación del servicio. Y, por último, la Ley 27.2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local prevé la disolución por la existencia de resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos. Pues bien, del análisis actual de la situación de las sociedades mercantiles participadas por el Ayuntamiento resulta que gestión integral de ingresos de Santa Lucía SL y la Fundación Municipal de las Escuelas Infantiles de Santa Lucía SA no está incursa en ninguna causa de disolución. La Gerencia Municipal de Cultura y Deportes SA, conocida comúnmente como el Ateneo, se encuentra en causa de disolución, en doble causa de disolución. En primer lugar, en causa de disolución por pérdidas acumuladas que mantienen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, conforme al artículo 363.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, además de presentar un patrimonio neto inferior a la mitad del capital social, como señala el 132 del texto refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen local. Así lo reflejan los balances de las cuentas que obra en el expediente de la cuenta general. Si bien las pérdidas y los términos expuestos son con una causa de disolución, es posible adoptar medidas que permitan restablecer la situación de equilibrio patrimonial y, consecuentemente, evitar la disolución de la sociedad. Así, en el apartado E del artículo 363.1 señalado, establece que si se aumenta o se reduce en la medida suficiente el capital social y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso, no se incurrirá en causa de disolución. Por otro lado, en este caso, no es posible reducir el capital para compensar pérdidas dado que la cifra del mismo asciende a 60.101,21 euros y el capital mínimo que establece la Ley de Sociedades de Capital para las Sociedades Anónimas es de 60.000 euros. Por lo que concluimos que únicamente procedería a adoptar un acuerdo de aumento del capital social que permita restablecer la situación actual y evite la causa de disolución, así como adoptar medidas que consigan que no vuelva a incurrirse en ellas, como, por ejemplo, adoptar aspectos de organización y funcionamiento de la sociedad municipal y mejorar el control económico financiero. Por lo que respecta a la Sociedad Mixta de Ocio y Cultura, SOCUM, se observa que esta sociedad se encuentra en causa de disolución por pérdidas acumuladas de la sociedad que mantienen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social con la evolución, o sea, que es una situación que se ha mantenido en los últimos cinco ejercicios. Esta intervención general exhorta a que se pongan en marcha los medios necesarios para corregir las medidas necesarias para corregir la situación actual encaminada al cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia en esta Administración y, en concreto, las siguientes. Acordar la disolución e iniciar la liquidación de la sociedad debido a que se ha constatado la existencia de pérdidas que estén de la mitad del capital social y acordar la forma de gestión, explotación y mantenimiento del Centro Internacional de Winsur, Terraza Parque de la Libertad y Terraza del Aero. Muchas gracias, doña Noemí. Pasamos ahora a la parte declarativa del Pleno. Comunicaciones de la Presidencia no hay, boletines oficiales y correspondencia no hay. Ahora, la parte de control y fiscalización, dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía, resoluciones dictadas por las concejalías delegadas en virtud de la delegación conferida a las mismas por la propia alcaldía y por la Junta de Gobierno desde el número 7.553 de 21 de septiembre al decreto 8.122 de 18 de octubre. Punto número 13, mociones. Moción que presenta el Grupo Municipal Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana en relación a la utilización y defensa de la denominación correcta y completa del municipio como Santa Lucía de Tirajana. Acuerdos que procedan. Tiene la palabra el Grupo Proponente. Muchas gracias, don Francisco. Desde la Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana traemos a este pleno esta moción referente a la utilización y defensa de la denominación correcta y completa de nuestro municipio como Santa Lucía de Tirajana. Se plantea esta moción para ello proponemos los siguientes acuerdos. Primer acuerdo. Que se acuerde por el pleno que todos los órganos municipales y con motivo de cualquier cualquiera de sus actuaciones utilicen respeten y defiendan la denominación oficial del municipio que es la de Santa Lucía de Tirajana debiendo utilizarse siempre y en todo caso con motivo de la redacción de cualquier documento oficial municipal o cualquier otro que se haga por encargo del ayuntamiento. La denominación correcta y completa de Santa Lucía de Tirajana en lugar de simplemente Santa Lucía respetando además nuestro pasado aborigen como señal de identidad propia. A continuación expondré los motivos por los que argumentamos que se apruebe este acuerdo. El primer motivo es que se observa desde hace años que en el ámbito del ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana se utiliza en su imagen institucional la denominación Ayuntamiento de Santa Lucía o se refiere al municipio como Santa Lucía y no como Santa Lucía de Tirajana. Segundo, en cambio otras instituciones como puede ser por ejemplo el Ministerio del Interior o incluso colectivos como el del taxi utilizan la denominación correcta y completa de Santa Lucía de Tirajana cuando no lo hacemos nosotros mismos. Tercero, tampoco es extraño observar como incluso en su relación con los medios los distintos representantes políticos que serían los primeros que deberían hacer uso con orgullo del nombre de nuestro municipio cada vez que tiene la oportunidad de citarlo. No solo no lo hacen sino hasta parece resultarle molesto llamarlo Santa Lucía de Tirajana. Cuarto, no hay que olvidar que hay ayuntamientos que han luchado durante años para que se haga uso de su denominación completa y correcta como puede ser el ejemplo del municipio de Las Palmas de Gran Canaria o la aldea de San Nicolás que han tenido que realizar campañas para ello. Quinto, pues bien, el artículo 30.1 del Real Decreto 1690 barra 1986 por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales en su apartado 1 establece que el nombre de los municipios de nueva creación y los cambios de denominación de los que ya existen solo tendrán carácter oficial cuando tras haber sido inscrito o anotado en el registro de entidades locales de la Administración del Estado se publica en el Boletín Oficial del Estado. Y en su apartado 3 dispone que los municipios no podrán usar nombres que no hayan sido autorizados con arreglo a los trámites reglamentarios. Sexto, según el registro este mencionado de las entidades locales que depende del Ministerio de las Administraciones Públicas se recoge que la denominación oficial del municipio es Santa Lucía de Tirajana conforme a la inscripción efectuada con fecha esto ocurrió el 18 de septiembre de 1986. Séptimo, según informe de la Archivera Municipal el cual solicitamos de fecha 5 de marzo de 2018 resulta y digo textualmente según el informe que no existe constancia de ningún expediente que tenga como objeto expreso el nombre del municipio sea para su cambio o confirmación es decir en el 89 queda designado y establecido el nombre correcto de un municipio y hasta la fecha no ha habido porque se ha dado rumores de que en algún momento en algún pleno se modificó el nombre por lo tanto el nombre oficial de nuestro municipio sigue siendo Santa Lucía de Tirajana aquí en la moción que tiene a disposición tiene copia del informe de la Archivera Municipal octavo este asunto no es menor el topónimo Tirajana tiene un origen indiscutiblemente aborigen propio de la identidad de este municipio por lo que conforme lo señalado este ayuntamiento no sólo está obligado legalmente a utilizar en todos sus actos la denominación completa y correcta de nuestro municipio sino que además la defensa de su uso y su difusión supone que estamos realizando un homenaje constante a nuestros orígenes y a nuestra identidad como pueblo con historia y sello propio pues difícilmente podemos exigir que los demás reconozcan este pasado aborigen que llevamos con orgullo en la denominación de nuestro municipio si nuestros representantes políticos son los primeros en silenciar nuestro apellido autóctono y endémico de Tirajana Tirajana una descripción que la sacamos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el nombre Tirajana designa una amplia comarca de la parte alta de Gran Canaria en su vertiente del sureste de morfología muy compleja que a veces se denomina en plural las Tirajanas y que comprende actualmente dos municipios el de San Bartolomé y el de Santa Lucía ambos con el apellido de Tirajana siendo el primero de ellos el del territorio más extenso en toda la isla en la antigüedad la gran comarca de las Tirajanas comprendía una sola demarcación que tenía por límites al norte la cumbre de Tejeda al este el señorío episcopal de Agüime al sur el mar y al oeste el territorio de Mogán ya en el siglo XIX cuando se produce la división de los dos municipios actuales son multitud los topónimos particulares los que llevan el nombre de Tirajana además de los pueblos cabeceras de sus respectivos municipios tras ello el más importante y característico es la caldera de Tirajana una inmensa depresión de unos 35 kilómetros cuadrados producido por sucesivos procesos vulcanológicos ocurridos durante millones de años y que se corresponde con los tres ciclos magmáticos más importantes que según los geólogos ha tenido la isla de Gran Canaria después está el barranco de Tirajana que se inicia en la parte más alta de la isla en su vertiente este por la región de Tairía y que finaliza en el mar extendido en unas amplias barranqueras entre posizquierdo al norte y Castillo del Romeral al sur formando frontera en su último curso entre los dos municipios de Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana hay también un pinar de Tirajana en la parte alta de los dos municipios y una vista de Tirajana con el nombre variante de vista de Fataga situada en la zona de Entremontañas que da vista al sur de la isla y el más moderno es una presa de Tirajana construida en el fondo del barranco entre las poblaciones de la Sorrueda y sitios de abajo la comarca de la Tirajana ofrece una fisiografía inconfundible posiblemente la más impresionante y original de Gran Canaria es abruptísima surcada por grandes depresiones y desgarros geológicos retorcida áspera barroca luminosa ardiente y fría seca y verde con oasis y rinconadas de ensueño y panorama bellísimo encierra historia heroica leyenda y poesía y fue santuario de la hispanidad canaria pero también paralelamente ofrece al investigador una prehistoria excepcional enquistada en un megalitismo singular desconcertante que constituye un mundo indigenista canario del más acuciante interés arqueológico y etnológico esto viene extraído del archivo del museo de canaria solicita desde agrupación de vecinos santa lucía de tirajana que teniendo por presentado este escrito se admita y que teniendo por hecha las anteriores manifestaciones se tenga por elevada la moción referida en su cuerpo y que tras los trámites legales establecidos tras ser sometidos a debate y su posterior votación y sin perjuicio de introducir la mejora que pudiera surgir que se apruebe en su caso ello los acuerdos a que se refiere con esto finalizo don Francisco muchas gracias don Manuel Hernández iniciamos el primer turno de intervenciones gracias señor alcalde buenos días primero pido disculpas porque tengo la voz la llegada del buen tiempo y mis amíndalas no se llevan bien pero trataré de hablar claro don Manuel le voy a contestar desde a su moción desde el partido popular de santa lucía de tirajana pero primero hay que contextualizar lo que ustedes traen hoy aquí es decir este es el camino don Manuel traer a un pleno una moción donde debatir el nombre de nuestro municipio en la época oscura en la que se estaba gobernando con ustedes ustedes trataron de hacer esto por otra vía y es bueno que los vecinos lo sepan lo hicieron sin consultar con sus socios de gobierno aprovecharon que el señor alcalde en ese momento estaba de vacaciones para cambiar el nombre e incluirlo de tirajana sin consultarlo con nadie provocando eso cierto caos en la administración de documentos algunos no válidos porque se había cambiado el formato dicho lo cual creo que todo el mundo conoce fuera de santa lucía de tirajana y dentro que este municipio se llama santa lucía de tirajana lo que no puedo estar de acuerdo yo creo que yo creo que ustedes puedan valorar ni a los políticos ni a los ciudadanos en función de si honran a este municipio o no por utilizar santa lucía de tirajana o solo santa lucía yo he tenido la inmensa suerte y fortuna de nacer en santa lucía de tirajana y llevarlo con orgullo pero puedo entender que hay algún ciudadano que se haya incorporado a nuestro municipio y no se siente identificado es tan respetable una cosa como la otra ¿por qué le digo esto don Manuel? porque a veces se trasluce en esto que es como en la inquisición hay que demostrar ser cristiano viejo para que no lo lleven uno al calabozo no don Manuel se honra el municipio trabajando por otro lado si se hacen algunas modificaciones que ahora se le va a proponer en la moción lo votaremos a favor y hablaremos abriremos el debate de cómo hacerlo de manera que no sea un perjuicio para lo que es la administración municipal incluir lo de tirajana la documentación en la serigrafía de los coches oficiales y demás por último don Manuel arroparse en banderas ideologías y símbolos don Manuel son pan y circo son pan y circo muchas gracias don Sergio partido socialista muchísimas gracias señor alcalde desde este grupo político consideramos la denominación de nuestro municipio por un correcto conocimiento histórico incluso por una correcta localización debe ser Santa Lucía de Tirajana además la denominación oficial registrada en el registro de las entidades locales es Santa Lucía de Tirajana pero más allá de cualquier oficialidad todos y todas los que nos encontramos en esta sala por el cargo por el cargo el que representamos considero que es casi un deber el mencionar a nuestro municipio como Santa Lucía de Tirajana por causas tan arraigadas a nosotros y a nosotras como los aborígenes que lucharon por estos riscos por todas aquellas personas que con sus manos labraron esta caldera por aquellas personas que con más penas y gloria criaron a sus hijos en estas tierras por aquellas personas que consiguieron que seamos el municipio que somos hoy en día y por todas aquellas personas que perpetuaron el nombre de Tirajana hasta el día de hoy así que por historia tradición identidad y cultura debemos referirnos a nuestro municipio como Santa Lucía de Tirajana adelanto con ello nuestro voto favorable muchas gracias muchas gracias don José Miguel don Pedro Sánchez no vamos a hacer uso en esta fase lo haremos en el segundo turno gracias muchas gracias doña Yaisa Pérez buenos días a todas las personas presentes los siete componentes del grupo Nueva Canaria sabemos reconocemos y defendemos que el nombre de nuestro municipio es Santa Lucía de Tirajana y digo estas palabras iniciales para anunciar la intención de votar a favor de la moción del grupo de nuestro grupo votar a favor la moción propuesta por el grupo AV estamos todos de acuerdo con el objetivo de esta moción aunque queremos proponerles una transaccional que modificaría la moción en los términos que voy a pasar a leer y para hacer un poquito más fácil la la propuesta le he preparado si quiere don Manuel el texto alternativo para que lo pueda ir leyendo a la vez que yo lo expongo se lo hago llegar con permiso las modificaciones que proponemos a esta moción sería en la parte de acuerdos pues que en vez de un punto haya dos puntos de acuerdos el primero sería el nombre de nuestro municipio es Santa Lucía de Tirajana tal como consta en el registro de entidades locales desde el año 1986 el segundo punto de acuerdo sería con el objetivo de garantizar la correcta aplicación de la simbología y el anagrama de nuestro municipio aprobado por acuerdo plenario el 27 de diciembre de 1996 se encargará la realización de un manual de imagen corporativa que garantice la correcta escritura del nombre de nuestro municipio esto es Santa Lucía de Tirajana así como la correcta aplicación del logotipo y la coherencia de su expresión en todo tipo de soportes tanto físicos papelería oficial vehículos edificios uniformes como en soportes audiovisuales o interactivos página web redes sociales aplicaciones de móvil etcétera este manual de identidad corporativa comprenderá los elementos que conforman la identidad visual de la institución como el logotipo la simbología los colores la tipografía así como la manera que estos se articulan y su correcta utilización en los distintos soportes y tipos de comunicación en cuanto a la parte de motivos queremos proponer una simplificación y ahora explico el porqué de la eliminación de algunos puntos el primero quedaría tal cual está si no estoy confundida déjenme que lo miro efectivamente el primero se quedaría tal cual está y el segundo también proponemos la eliminación del tercero por tratarse de una opinión personal o colectiva del grupo proponente pero que no creemos que atienda a la realidad ni a la verdad el cuarto pasaría a ser el tercero y como cuarto punto estaría una modificación del octavo con lo cual eliminaríamos el quinto el sexto y el séptimo porque en ningún momento en la historia de este municipio y de su actividad democrática se ha modificado el nombre de nuestro municipio que repito es Santa Lucía de Tirajana como está establecido desde el año 1986 en el registro de entidades locales así que el tercer punto en la parte de motivos sería perdón el cuarto el topónimo Tirajana tiene un origen indiscutiblemente a origen propio de la identidad de este municipio por lo que su denominación completa es un homenaje constante a nuestros orígenes y a nuestra identidad como pueblo con historia y sello propio y a continuación dejar el extracto de la página del Museo Canario y de la ULPGC y por último en virtud de lo acordado lo que solicita gracias muchas gracias doña Yaisa don Manuel Hernández muchas gracias en primer lugar me dirijo a don Sergio Vega yo no estoy con usted en que esto es pan y circo don Sergio esto no es pan y circo yo reconozco que con los problemas que tenemos en el municipio en materia de paro de inseguridad de falta de limpieza contrataciones vencidas algunos por aquí judicializando municipio puede resultar que para algunos esta moción sea algo superficial pero esto no es un asunto maladí y no es pan y circo como usted define y quiere restar la importancia venimos denunciando esto desde hace bastante tiempo y yo creo que se están cometiendo unos malos hábitos hay que dejar claro ya de una vez por todas porque todas estas modificaciones que ahora hablaré de la propuesta de la transaccional que nos plantea por parte de Nueva Canaria no solamente es cambiar logos de coche de vestimenta de policía es que donde más se está realizando un mal uso del nombre es precisamente en los propios informes municipales los propios informes entonces hay que hacer una labor de promover de difundir dentro de nuestra administración que se utilice el nombre de manera clara es que hay que dejar claro que Santa Lucía como denominación de municipio no existe no existe y nunca ha existido en cuanto a la propuesta que me hace para la transaccional es que hay algo que es muy obvio es que me pone el primer punto en principio yo creo que voy a pedir un receso pero ya lo adelanto me retira el punto como lo tenía redactado para recoger el nombre de nuestro municipio es Santa Lucía de Tirajana tal como consta en el registro de entidades locales desde el año 1986 es que a eso no tenemos que llegar a ningún acuerdo es que es así entonces esto me parece innecesario recogerlo en el acuerdo el acuerdo que nosotros recogemos en el punto que se pretende aprobar la redacción no la veo tan incorrecta o sea se está hablando que se acuerda en el pleno que todos los órganos municipales con motivo de cualquiera de sus actuaciones utilicen respeten defiendan la denominación oficial del municipio de Santa Lucía de Tirajana debiendo utilizarse siempre y en todo caso con motivo de la redacción de cualquier acuerdo de cualquier documento oficial municipal además recogerlo en cartelería en señal ética pues esa parte pues si quiere añadir se puede añadir porque antes decía el compañero Sergio que han venido últimamente ha llegado que hay que respetarlo que quiere hacer mención a nuestro ayuntamiento abreviando con la palabra de Santa Lucía pues yo entiendo eso en un lenguaje coloquial evidentemente pues no lo veo mal ahora en documentos formales en un documento oficial no no puede estar recogido el término Santa Lucía no existe ni en el Wikipedia justicia se dirige hacia nosotros como Santa Lucía de Tirajana toda la administración el Wikipedia recoge Santa Lucía de Tirajana como nuestro municipio esta mañana antes de venir Santa Lucía es una isla en el mar del Caribe la página web de nuestro ayuntamiento se refiere a nuestro ayuntamiento ayuntamiento de Santa Lucía somos nosotros quienes nos denominamos de manera incorrecta desde el resto de las administraciones se dirige a nosotros de manera adecuada y formal en cuanto a a lo que es el punto de aprobación no creo que tiene que estar el primer punto porque es obvio estamos votando lo que es votamos que somos constitucionales pues votamos que nos llamamos Santa Lucía que se aprobó en 1986 yo creo que es innecesario ¿cómo se llama? Yaiza Doña Yaiza con respecto al apartado de señal ética soporte físico papelería oficial pues si usted quiere redactarlo de esa manera me parece una redacción la más adecuada pero no tengo tampoco impedimento pero siempre recogiendo porque creo donde tenemos la mayor deficiencia digamos o estamos haciendo un mayor uso somos nosotros mismos esta simple comparecencia para venir al día de hoy en el pie de página Santa Lucía dentro del cuerpo en el encabezamiento este logo que dice el compañero que los modificamos el logo está aprobado y el nombre de Santa Lucía de Tirajana no está aprobado no hemos modificado nada yo le reto a que busque en qué pleno se aprobó que este es el logo se ha aprobado un escudo y tenemos aprobado un nombre pero en ningún momento se ha aprobado que este es el logo y el encabezamiento y si lo tienen lo traen el próximo pleno y lo discutimos pero no es así o sea cuando aquello en aquella etapa oscura que usted hace mención lo que hicimos fue poner recoger el nombre correcto de nuestro municipio completo como está aprobado entonces si usted entiende y luego ha retirado varios puntos que tampoco los veo todos bueno alguno que se hacía alusión a ver el tercero y el cuarto deja que lo revise de nuevo retirar el tercero que era referente tampoco es extraño observar como inclusión en relación a los medios representantes políticos lo puede retirar no tengo inconveniente el cuarto no hay que olvidar que hay ayuntamientos que han luchado durante muchos años pero bueno son comentarios el cuarto también el cuarto se mantiene y el quinto pues bien el artículo 31 por el que se aprueba el reglamento poblacional de marcación territorial de las entidades locales pues este es el motivo y es la justificación por qué creemos que se tiene que mantener el nombre entonces es donde está recogido tampoco lo veo necesario pero yo veo la redacción correcta ya hice y en su apartado 3 dispone que los municipios no podrán usar nombres que no hayan sido autorizados con arreglo a los trámites reglamentarios si este documento acaba la mano de nuestros funcionarios vea que viene recogido en la ley que no se puede hacer un uso recortado yo creo que ese punto no es necesario recortarlo yo no sé si tomamos un receso y a lo mejor lo tomamos el otro ¿cuál era? el sexto el sexto el sexto se mantiene no que se negaría el quinto el sexto el sexto y el octavo se mantiene el octavo el sexto el sexto se mantiene y el octavo que tenía recogido este asunto no es menor este problema tiene un origen indiscutible ¿hacemos un receso? ¿usted dijo que iba a proponer un receso? sí lo propuse pero aceptamos el receso y luego continuamos el segundo turno de intervenciones ¿les parece? un receso de cinco minutos bueno de nuevo retomamos la sesión y le vamos a ceder la palabra a doña Yaisa Pérez para que en nombre del grupo de gobierno ponga de manifiesto la propuesta de transaccional que queremos hacer sobre esta moción gracias gracias señor alcalde en primer lugar me gustaría expresar mis disculpas porque en la anterior intervención dije que esto era una transaccional que proponía Nueva Canaria y me equivoqué es una transaccional del grupo de gobierno como la trabajamos esta semana después de este receso hemos acordado con el grupo proponente que la redacción en la parte de acuerdos quedaría de la siguiente manera el primer punto utilización y defensa de la denominación correcta y completa de nuestro municipio como Santa Lucía de Tirajana que se acuerde por el pleno que todos los órganos municipales y con motivo de cualquiera de sus actuaciones utilicen y respeten la denominación oficial del municipio que es la de Santa Lucía de Tirajana debiendo utilizarse siempre y en todo caso con motivo de la redacción de cualquier documento oficial municipal o cualquier otro que se haga por encargo del ayuntamiento la denominación correcta y completa el segundo punto de acuerdo sería este uso será de obligado cumplimiento una vez que se apruebe un manual de imagen corporativa en el que se recoja la escritura completa del nombre de nuestro municipio esto es Santa Lucía de Tirajana asimismo este manual regulará la correcta aplicación del logotipo y la coherencia de su expresión en todo tipo de soportes tanto físicos papelería oficial vehículos edificios uniformes etcétera como en soportes audiovisuales o interactivos página web redes sociales aplicaciones de móvil etcétera este manual de identidad corporativa comprenderá los elementos que conforman la identidad visual de la institución como el logotipo la simbología los colores las tipografías así como la manera que estos se articulan y su correcta utilización en los distintos soportes y tipos de comunicación en cuanto a la parte de motivos en vez de eliminar los puntos quinto sexto y séptimo pues se mantendrían y el punto octavo quedaría redactado de la siguiente manera se elimina el tercero y el octavo quedaría redactado de la siguiente manera el topónimo tirajana tiene un origen perdón voy a mirarlo directamente la moción original por si acaso el topónimo tirajana tiene un origen indiscutiblemente aborigen propio de la entidad de este municipio por lo que conforme a lo señalado este ayuntamiento no solo está obligado legalmente a utilizar en todos sus actos la denominación completa y correcta de nuestro municipio sino que además la defensa de su uso y su difusión supone que estamos realizando un homenaje constante a nuestros orígenes y a nuestra identidad como pueblo con historia y sello propio gracias señor alcalde muchas gracias doña Yaisa tiene la palabra ahora el grupo proponente es la otra intervención don Francisco terminamos ya si quiere o va a dar otro turno tengo que dar el segundo turno de intervenciones que antes no se dio nada al principio estamos de acuerdo lo hemos debatido dentro y yo creo que hemos llegado a un consenso y me parece adecuado como se ha como ha quedado redactado muchas gracias doña Beatriz quiere hacer uso de la palabra don Sergio Vega del partido socialista simplemente reiterar lo que comenté dentro de la sala si nos hicieran el favor de llegar las transaccionales puesto que cambia sustentablemente la moción muchas gracias muchas gracias don José Miguel don Pedro Sánchez don Santiago Rodríguez vamos a apoyar la transaccional y por lo tanto vamos a apoyar la moción yo creo que hemos llegado a un muy buen acuerdo para que no haya dudas en el presente y en el futuro de la utilización correcta no solo del nombre del municipio de Santa Lucía sino que la imagen corporativa gráfica que nos represente de verdad nos represente a todos en todos los eventos en todos los lugares en todos los documentos que saquemos hacia el exterior y que además nos sintamos orgullosos como santaluceños de nuestra simbología y de nuestros símbolos que nos representan en todos y cada momento y lugar así que propongo que nos felicitemos también y que esta transaccional o esta moción que presentó el grupo AV pueda salir no solo por unanimidad sino también como una declaración institucional Muchas gracias don Santiago Don Manuel Hernández si quiere usted cerrar el turno como grupo proponente le cedo la palabra Por supuesto quiero agradecerle desde la agrupación de vecinos de Santa Lucía de Tirajana el apoyo de todas las formaciones políticas en el apoyo a esta moción es que parece como decía inicialmente un tema baladí pero tiene más un carácter incluso simbólico y más que simbólico también legal era de derecho porque estamos por una deriva donde se está convirtiendo ya en algo muy habitual dentro de la propia administración de hecho en especial Francisco tenía preparado porque en su investidura aprecié que utilizó usted el nombre completo lo cual le agradezco y además hizo referencia a su pasado tirajanero con orgullo además lo único que le pido que sea coherente con ese sentimiento que me consta con su pasado aborigen con este nombre y que se defienda con ahínco y con interés para que internamente desde nuestra administración se haga el uso correcto del nombre de nuestro municipio como Santa Lucía de Tirajana muchas gracias a todos muchas gracias don Manuel yo creo que como han puesto de manifiesto el resto de los grupos políticos la moción va a continuar adelante y todos nos tenemos orgullosos de utilizar el nombre de Santa Lucía de Tirajana como hemos hecho hasta ahora votos a favor de la moción queda aprobada por unanimidad con lo que se convierte en una declaración institucional el siguiente asunto del orden del día es el número 14 asuntos de urgencia no hay asuntos de urgencia y el siguiente es la comparecencia de don Francisco José García López a propuesta de la formación política AV tiene la palabra don Manuel Hernández el motivo de la comparecencia de don Francisco García era para que se nos aclare que fue lo que sucedió este mes en las proximidades del Instituto de Enseñanza Secundaria José Cerca a través de las redes sociales tuvimos la oportunidad de ver varios vídeos en los que nuestra policía local tuvieron que hacer uso de la fuerza para reducir a varios jóvenes estudiantes nosotros que entendimos que son los hechos gravísimos que se están subiendo a otros los hechos gravísimos que sucedieron en las puertas de un centro educativo y además porque se trataba de menores de edad no hemos visto una explicación por parte de los responsables políticos y en concreto por la parte del concejal usted como concejal de policía y hoy además como alcalde sin embargo siempre hemos visto muy solicitos a la hora de dar respuesta en la propia página web del ayuntamiento cuando un emprendedor de este municipio cuelga una pancarta culpándoles por el cierre de su local y ante un hecho de mayor gravedad como creemos que es este no ha habido una aclaración oficial de lo sucedido la inseguridad en este municipio continúa en aumento de hecho ya hemos presentado en el último pleno dos mociones relacionadas con el tema de la inseguridad y fueron rechazadas porque se habían considerado que estaban motivadas por el hecho puntual de un asesinato cuando nosotros ni siquiera lo nombramos entonces simplemente es que nos dé alguna explicación oficial de que ocurrió en ese en ese acto en ese en las puertas del instituto don Francisco fue una actuación de numerosos jóvenes y tuvo que acudir bastante efectivo solamente durante la mañana del día 8 de octubre la concejala de educación doña nieve garcía pinaya recibe una llamada de los responsables del centro educativo para ponerle manifiesto que en las redes sociales jóvenes de esos centros educativos y de otros se estaban dando cita a las puertas del centro educativo para hacer alguna especie de algún ajuste de cuenta la concejala sobre la marcha se pone en contacto con el jefe de la policía local y le comunica los hechos el jefe de la policía local refuerza el servicio no solo con los dos agentes que de manera habitual hacen cubren el servicio en la puerta del IES José Serpa que tengamos en cuenta que el IES José Serpa es uno de los centros educativos que mayor número de alumnado tiene en nuestro municipio estamos hablando de alrededor de 1400 y a esa hora a la una de la tarde es cuando se desaloja el centro y un número importante de esta cuantía pues abandona el centro a esa hora observamos a la puerta del centro educativo que los alumnos una parte de los alumnos estaban concentrados que no permitían que continuaran el resto se les invita de manera muy correcta por parte de la policía a que desalojen el espacio para que todos puedan circular de manera segura y sobre todo atendiendo a las necesidades y a los planteamientos del COVID-19 pero se produce algún altercado por algún el número de alumnos mínimo diciéndole a la policía local que desde que se vayan del lugar pues se va a producir una pelea en el espacio la policía local se ve en la obligación de identificar a uno de estos personas que se encontraban en la puerta del centro educativo intentaron disolver con la concentración con silbatos y a palabras amables de que abandonaran el centro y en ese momento otro alumno lo pilló por la clavícula con lo que no pudieron hacer en ese momento la identificación sobre la marcha un usuario o una persona que estaba en el espacio empuja a uno de los miembros de la policía local que cae al suelo junto con otro con este joven este joven que al parecer practica artes marciales pues trata de con los pies pillar el cuello de la policía local y el resto de los agentes que estaban en el espacio vio como le dio varias piñas al agente de la policía local también se observó en el espacio como otro de las personas que estaban en el sitio increpaban a otra parte de la policía local con lo que se produjo a la detención de una de el principal la principal persona que atacó a los miembros de la policía local yo entiendo que estos son hechos puntuales que se producen que se producen en los centros educativos yo sé que ustedes son muy partidarios de decir que existe inseguridad en el municipio de Santa Lucía pero también la coordinación entre la policía y el centro educativo pues evitó que esto fuese a males mayores porque al parecer se estaban en las mismas redes sociales tratando de volverse a ver durante la semana siguiente durante el fin de semana el que les habla y la concejal de educación estuvo en contacto con el director del centro educativo y durante el lunes día 11 por la mañana se produjo una reunión en las oficinas municipales con el comisario con responsables de la concejalía de educación con el que les habla y con el director del centro educativo para propiciar que estas situaciones no se dieran se estableció una metodología de trabajo por parte del director del centro educativo y de la propia policía local hablar con los alumnos que trataban de generar estas situaciones de conflicto y durante esa semana se organizó un protocolo distinto al que se suele hacer de manera habitual en este centro educativo y como habrán observado no sucedió nada más durante estos días muchas gracias ¿tiene alguna pregunta más que realizar que formular don Manuel? Sí creo que estaba establecido dos turnos de intervención habíamos planteado bueno es que nosotros desde la agrupación de vecinos de Santa Lucía de Tirajana estamos preocupados por la proliferación que está habiendo de incidentes en materia de inseguridad usted lo define como hechos puntuales y que en estos días no ha ocurrido nada más es que ayer precisamente circula otro vídeo con un incidente entre un policía local y un vecino al que se unieron varios villandantes en la avenida Canaria que estaban increpando incluso a uno de los policías hace otros dos o tres días intentando ocupar un edificio en la avenida Canaria ese es otro hecho puntual don Francisco pero aparte de los hechos puntuales que usted lo define como hechos puntuales yo creo que la oposición nos merecemos estar informados y cuando lo solicitamos y con bastante diligencia quiero aclarar que nosotros en el pleno del mes de septiembre presentamos dos mociones con respecto a la materia de inseguridad pedimos el acceso a los expedientes y a mí me parece una falta de respeto ya hemos pedido el expediente y el informe y queríamos una copia del acta a ver que es lo que se había pactado porque no sabemos si se ha solicitado mayor número de efectivos policiales de guardias civiles lo desconocemos pero se nos niega una copia del acta y que tenemos que esperarnos a la próxima junta local que dentro de seis meses eso me parece una falta de respeto bueno antes de esta negativa nosotros solo hemos solicitado al señor secretario espero que nos llegue y si no vamos a tener que solicitar al juzgado que es la alternativa que nos deja entonces no nos vengan con aquello de que estamos judicializando o sea le estamos dando la oportunidad que se nos entregue un acta de un órgano colegiado al que tenemos derecho de tener no tenemos que esperar a la aprobación en el siguiente pleno en el día de la celebración se redacta se redacta el acta pide una oposición responsable pero nos oculta información pero esto no es lo más grave la oposición de este municipio está acostumbrada a que se le ningune de esta manera y si no pregúnteselo a sus actuales socios que ellos durante muchos años lo sufrieron y yo creo que esos malos hábitos hay que dejarlos y aquí en defensa de la transparencia lo adecuado es que se nos entregue ese acta lo antes posible y aquí termino con esto ¿Algún grupo político más quiere hacer alguna pregunta con respecto a este tema? Don Manuel consultaré con el secretario de la corporación si se le puede dejar el borrador de esa acta porque efectivamente el acta la aprueba la próxima junta local de seguridad ya que usted también hace referencia a una actuación que sucedió ayer o antes de ayer por la tarde en la avenida de Canarias un ciudadano en el municipio que posiblemente usted conozca también paseaba por la avenida de Canarias con tres perros sueltos en la calle Colón insultó a la pareja de la policía local que estaba prestando servicios en ese extremo la policía local intentó obviar por la situación o las circunstancias de este señor pero ya en la calle Jerónimo Falcón volvió a increparlos y la policía local se dio en la obligación de pedirle la documentación para reconocerlo esta persona fue detenida porque siguió increpando a la policía local incluso hizo algún hecho como golpearse él de manera voluntaria en un edificio que está en ese extremo fue detenido fue puesto a disposición judicial se celebró un juicio rápido en la mañana de ayer y este señor pues por prescripción del juzgado está en un centro en un centro hasta ahí puedo poner de manifiesto y con respecto también a el intento de unos ocupar el edificio de la avenida de Canarias también decirle que con una actuación conjunta de la guardia civil y la policía local del ayuntamiento se ha desalojado ese edificio y si mal no recuerdo según me dijo el comisario en la mañana de hoy los propietarios iban a proceder a cerrar las paredes bueno los huecos de esta edificación con bloques para evitar que se vuelva a producir un hecho de estas características yo creo que lo que me resta es felicitar a la policía local por sus actuaciones por la capacidad que tiene por estar siempre de manera implicada tratando de resolver los problemas de esta ciudadanía pero lo que sí don Manuel tengo que reconocer que me lamento mucho una intervención que tuvo usted en el último pleno usted habla de seguridad pero usted a la misma vez alentaba el día que se celebró el pleno de que los vecinos participasen en una manifestación que al parecer había convocada en el cruce de Sardinas que también se subieron algunas imágenes a la red y que sospechosamente algún miembro de su partido estaba participando de ello voy a dejarlo ahí muchas gracias el siguiente asunto del orden del día es el momento de ruegos y preguntas doña Beatriz quiere formular usted algún ruego alguna pregunta don Manuel Hernández vamos a ver tengo cuatro vamos a ver cuando empezamos mire vamos a empezar con respecto a la almazada varios agricultores de nuestro municipio están haciendo numerosos comentarios respecto a la almazada de ingenio de Santa Lucía y tal como me las han realizado se las repito comentaba dice buenos días me comentan que la almazada de ingenio la iba a gestionar una empresa privada pero al final no se llevó a cabo y está cerrada por ahora pueden ir a una almazada privada del municipio que si está moliendo por si es urgente otro contestaba es verdad que el molino de aceite en ingenio no trabaja este año en caso que sea así quiero preguntar por qué lo veo fatal y pido que por favor que hagamos una queja otro escribía en el grupo para saber qué ocurre habría que ir al ayuntamiento primero y preguntar cómo está el tema el concejal atiende los jueves un cuarto yo tampoco entiendo con tantos olivos que hay en este pueblo y siempre hablan de los valores tradicionales de las aceitunas y del campo y después dejan este asunto a un privado va a ser más caro y más complicado seguro todo a negocios privados y el quinto comentaba qué triste me parece que la almazara de nuestro pueblo esté cerrada algo que es muy bueno para nosotros y que da trabajo a gente y nos ayuda con tanta aceituna como hay ojalá se pueda hacer algo y se pueda abrir qué pena es una pena yo aprovecho para hacer la pregunta sobre los comentarios de agricultores en un grupo que me pasaron me parecieron muy interesantes como estaba redactado sin ningún ánimo de polémica ni intromisión en temas de política pero sí que aprovechar que estamos hablando de la almazara para hacer la pregunta ¿cuándo tienen pensado poner a nuestra disposición el expediente que solicitó agrupación de vecinos Santa Lucía Tirajana hace ya más de un año referente a la producción de aceite de los últimos años todavía están contando la aceituna o vamos a tener que acudir a los juzgados don Francisco luego no me venga con que judicializamos la política le estamos dando por enésima vez la oportunidad para que se nos facilite el expediente solicitado otra pregunta el hipódromo hace unos días se publicó una queja en el Facebook del Ayuntamiento de Santa Lucía omito la persona pero escribe ¿cómo se les ocurre dejar sin agua a más de 50 caballos en el hipódromo de Gran Canaria? ¿eso está eso entra dentro del plan Estación 2030? ¿esa es vuestra manera de entender el respeto por el planeta dejando sin agua a los animales? ¿seguro que no hay otras alternativas a tal disparate? esta persona que no sé quién es el Ayuntamiento le responde sí le responde le responde con unos problemas una desaladora que afectó a la frecuencia que enviaba agua pero tengo entendido que siguen sin agua y siguen con corte se le respondió y luego se eliminó la pregunta estamos intentando buscarla en la página web del Ayuntamiento y se ha eliminado pues parece que le molesta esta es la transparencia y la libertad de expresión que ejercen nuestros representantes públicos desde luego borrando críticas en Facebook no es la solución de arreglar los problemas tenemos conocimiento que hay denuncias ante el SEPRONA el caso es que lleva varias semanas sin suministro de agua si el problema es la elevada deuda por el suministro de agua el Ayuntamiento tiene que darle una solución porque hay que recordar que el Ayuntamiento es uno de los socios mayoritarios de esta sociedad y tiene gran parte de responsabilidad en la gestión de estas instalaciones y no puede desentenderse la pregunta ¿alguien nos puede dar una respuesta convincente de lo que está sucediendo? Continúo quedando esta es una sentencia amado Francisco de esta semana anterior relacionado con recursos humanos la denuncia presentada por Agrupación de Vecinos Santa Lucía de Tirajana y que no ha sido leída hoy su antecesor nos tenía acostumbrado a leer todas las sentencias acaecidas por denuncias interpuestas por Agrupación de Vecinos ya fueran absolutoria o condenatoria veo que con usted esta costumbre se ha roto ya que no ha leído esta última sentencia que condena al Ayuntamiento en un asunto relacionado una vez más con el área de recursos humanos como puede observar algunos de sus compañeros de viaje siguen continúan cometiendo ilegalidades yo confío en que usted pueda revertir esta situación y frenar este reguero de sentencias que aglutina al que hemos denominado al peor alcalde de la historia de Santa Lucía de Tirajana no lo supere mientras esto suceda le rogamos que siga leyendo las sentencias que afecta a esta situación y se lo pedimos como una muestra de transparencia y conocimiento a este pleno y por extensión a toda la población de Santa Lucía de Tirajana que ha de estar informada de lo que está sucediendo en este ayuntamiento la última pregunta va relacionada con este artículo que salió en la provincia este fin de semana a Wimes pide el partido judicial otra vez en el último pleno la concejala de Nueva Canaria doña Ana Gopar apoyada por el silencio de sus compañeros de gobierno en especial los de coalición Fortaleza y con el PP con el señor Sergio Vega y Marco Rufo nos sorprendieron con el anuncio de que Santa Lucía de Tirajana no podía ser la sede del partido judicial número 8 sede que fue aprobada por las normas estatales y autonómica de 2003 y 2005 respectivamente pero es que no solo anuncian sino que encima nos cuentan esa mentira para justificar su renuncia no señor Agopar la futura ley de eficiencia organizativa del servicio público de justicia no prevé la desaparición de los partidos judiciales sino la creación y puesta en marcha de los denominados tribunales de instancia pero claro a falta de argumentos se los inventa y este asunto no sería tan grave teniendo en cuenta que por supuesto agrupación de vecinos lo retomará dentro de 18 meses cuando esté al frente de este gobierno municipal si no fuera porque esta misma semana el pleno del ayuntamiento de Agüime ha aprobado una moción por unanimidad impulsando impulsada esta por el grupo de gobierno que ya quisiéramos que este de aquí que tenemos le copiara algunas cosas y que curiosamente forma parte de una misma organización política en la que viene a reclamar para Agüime precisamente lo que ustedes dicen que ya no se puede hacer en Santa Lucía de Tirajana el partido judicial le invito a escuchar la intervención del concejal del ayuntamiento de Agüime defendiendo este asunto y de paso pregúntele qué leyes leen ellos que justifica su reclamación que ustedes no son capaces de encontrar estamos presenciando una vez más como este grupo de gobierno que siempre ha sido el mismo aunque por ahora y hasta mayo de 2023 esté acompañado de dos otros grupos políticos abandonan a su municipio y a sus vecinos a su suerte votaron en contra de convertirnos en gran municipio votaron en contra de publicar los planes de empleo impide que salgan bolsas para poder contratar al personal suficiente mientras llegan a pagar hasta dos mil quinientos euros mensuales en horas extra se está pagando auténtica barbaridad en horas extra a una misma persona y ahora además nos vende por este motivo le ruego en concreto a la señora Gopar y por extensión al señor don Francisco García que si no piensan hacer nada para sacar el proyecto del partido judicial adelante exigiendo al gobierno de Canarias su puesta en funcionamiento por lo menos no fomente con su desidia que se pueda llevar la seda huibe que por supuesto hay que reconocerle a su grupo de gobierno que están haciendo muchos más méritos en su municipio para que así sea que lo que ustedes han hecho en todos estos años esto queda como un ruego muchas gracias don Manuel partido socialista muchas gracias nosotros nosotros haremos en nuestro turno de palabra dos ruegos uno en nombre de los grupos y colectivos y artistas del municipio de Santa Lucía que nos han hecho llegar su queja que pasó a leer el pasado mes de octubre de 2020 hace justamente un año el grupo de gobierno traía a este pleno municipal una moción para la defensa de la cultura como bien de primera necesidad en la que se incluía la discriminación positiva para las empresas culturales y artistas del municipio este grupo votó a favor de esta moción dejando claro que no veíamos la necesidad de establecer una discriminación positiva tan solo se trata de tener la voluntad de contar con nuestras empresas y artistas un año después nuestro argumento vuelve a ser validado y como otras muchas veces el tiempo nos da la razón desde el grupo municipal socialista nos hemos percatado que durante las fiestas en honor a San Rafael en Cángel en la que hemos podido ver las actuaciones de diferentes grupos y artistas entre todos estos no hemos podido disfrutar de ningún grupo o colectivo de nuestro municipio en los actos populares nuestro municipio cuenta con mucho talento personas y grupos que durante el último año y medio lo han pasado realmente mal a causa de las restricciones existentes por la crisis sanitaria todos ellos han sido un ejemplo de respeto y conciencia social acatando las medidas por el bien común de manera ejemplar ahora toca estar de su lado dándoles el apoyo de esta administración contando con ellos y lamentablemente hemos comprobado durante las fiestas de San Rafael una de las más concurridas y con mayor número de actos populares no han tenido el apoyo de la administración municipal desde el grupo municipal socialista pedimos que a través de este ruego que los grupos y artistas del municipio sean considerados y que participen tanto en las fiestas populares como los actos municipales que puedan suceder sucederse en adelante sabemos que existe una comisión de fiestas para ello pero también viene suscrito por el ayuntamiento de Santa Lucía en sus títicos los que vienen y apoyan aparte de una partida presupuestaria del mismo ayuntamiento con lo cual si tienen una por parte de la concejalía competente tienen una una unión directa con las comisiones para que tanto los artistas como los grupos y colectivos municipales tengan una mayor presencia en nuestro municipio muchas gracias doña verónica muchas gracias buenos días a todos y a todas la ciudadanía de posizquierdo vuelve a sufrir una vez más la desidia ante su demanda del grupo de gobierno y una vez más el partido socialista le da voz en este pleno en esta ocasión los principales afectados son los vecinos y las vecinas de la avenida Las Bajas nos consta que se ha remitido de forma escrita al ayuntamiento esta queja desde primeras horas de la mañana y a lo largo de todo el día los y las residentes en esta calle tienen que convivir con la entrada y salida de camiones a través de la calle lugar la punta calle de acceso a la salida a la salina de TNF y diferentes empresas que se encuentran en esa zona camiones de gran envergadura muy ruidosos y que emiten gases tóxicos y molestos tras cintas durante el día por dicha calle a pesar de existir un cartel en el que se especifica la prohibición de entrada y salida de este tipo de vehículos muchas han sido las quejas y ninguna la solución desde el grupo municipal socialista solicitamos que se ponga de una vez y de manera definitiva solución a este problema desde la administración se debe dar respuesta a estos vecinos y vecinas que tan solo están pidiendo que se respeten las normas de tráfico existentes muchas gracias ahora es el turno de respuesta de las preguntas de la sesión anterior y si algún compañero quiere responder sobre la TOI si no se realizará en la próxima sesión plenaria don José Miguel Moreno buenos días gracias señor alcalde en este caso voy a responder a una pregunta formulada por el grupo socialista en el mes pasado y aprovecharé también mi intervención para responder al planteamiento hecho por don Manuel Hernández en representación de AV con respecto a los cortes de agua al hipódromo efectivamente en fechas recientes y en momentos puntuales se ha procedido a hacer cortes selectivos de agua entre otros no solo al hipódromo entre otros a los usuarios y usuarias del hipódromo del barranco tirajana estos cortes selectivos se producen como consecuencia de algunas averías surgidas en la planta desaladora y a efecto de evitar el desequilibrio en la red de abastecimiento de agua así como garantizar el suministro de agua a la población se procede a hacer este tipo de cortes cierto es que en todo momento a pesar de estos cortes selectivos como digo siempre se garantizó suministrar de agua en cantidad suficiente de agua para el consumo de los caballos que están en el hipódromo por lo tanto siempre tuvieron agua suficiente para el consumo y la siguen teniendo y a día de hoy siguen teniendo agua somos cortes puntuales que pueden suceder en cualquier momento pero siempre para garantizar el consumo a la población sin dejar de suministrar agua a los caballos muchas gracias don Roberto Ramírez buenos días otra vez contentar en nombre del compañero Marcos Rufo que nos encuentra hoy al compañero del partido socialista en relación a la apertura de la ciudad infantil me consta que se están realizando unos trabajos de jardinería en relación a la invasión de las raíces por parte de la arboleda perimetral del parque y se están haciendo unas actuaciones relacionadas con la mejora y adecuación de los juegos tienen previsto desde el área en la apertura en el último mes de este año o el primero del año que viene muchas gracias doña Minerva Pérez buenos días a todos y a todas voy a responder a la pregunta que formuló doña Beatriz sobre el acabado de las aceras en la zona del Canario decirle que la terminación de las mismas con baldosa o como es en este caso en concreto con hormigón lavado son igual de válidas constructivamente es más ha permitido que su terminación actual con un ancho un espesor entre 5 y 7 centímetros aproximadamente a toda la longitud de la fachada facilita la mejora en cuanto a nivelación en puntos concretos como son en las rampas de entradas y salidas de los coches a la misma altura dado que el hormigón es un material flexible al contrario que sucede en las baldosas y de esta forma se consigue o se intenta conseguir una mayor durabilidad de la rotura del soporte como bien decía estamos hablando de realizar muchísimos cortes de baldosas entre 5 y 7 centímetros a todo lo largo de la fachada para conseguir ese acabado gracias voy a proceder ahora a contestar a la pregunta que formuló don Manuel Hernández con respecto a la almazara de Santa Lucía la que es titularidad del ayuntamiento y también recordar que en los últimos años se ha potenciado la instalación de almazaras en la zona alta y hay varias sin ser la del ayuntamiento de Santa Lucía este año hemos decidido hacer una concesión administrativa para la gestión de la almazara con una intención que se mantengan las mismas condiciones para los agricultores que llevaban allí la aceituna pero sobre todo que podamos tener sin dificultad una ampliación horaria para que el margen horario de molienda de esta almazara sea más amplio el plazo para la presentación de ofertas finalizaba ayer ayer miércoles finalizaba el plazo para la presentación de oferta me consta que hay una empresa que se ha presentado para la gestión de la almazara y convocaremos a la mayor brevedad posible una mesa de contratación para que la almazara empiece en funcionamiento a lo largo del mes de noviembre que es cuando comienza a madurar la aceituna que se da en la zona alta de Santa Lucía las fechas para que esté abierta esta almazara son aproximadamente como bien decía antes desde noviembre hasta el mes de febrero que es cuando se cosecha o es la temporada alta de aceituna aquí y con respecto al planteamiento que decía por la posición del ayuntamiento de Aguímez con respecto a los juzgados en su municipio le garantizo que el grupo de gobierno no va a cesar en que se mejore la calidad de los juzgados que tiene Santa Lucía sabiendo que habrá una nueva organización de la estructura del funcionamiento de justicia se exigirá su instalación en nuestro municipio y trabajará para que se puedan instalarse instalaciones judiciales para beneficio del ciudadano profesionales además de la creación de puestos de trabajo que podrán crearse en nuestro municipio en el año 2005 el ayuntamiento de Santa Lucía se dio gratuitamente un suelo para la construcción de los juzgados en un lugar céntrico con muchas potencialidades tras años de trabajo se logró que el ministerio creara el partido judicial de Santa Lucía con cuatro juzgados de distancia con el apoyo de toda la ciudadanía que fue partícipe de esta decisión a partir de ese momento queda en manos del ministerio de justicia y del gobierno de Canarias de la consejería de justicia la construcción del edificio dotarlo de personal y ponerlo en marcha tras varios cambios de la estrategia organizativa del funcionamiento de los juzgados por parte del ministerio y del gobierno no se ha puesto en marcha ni la obra ni la dotación para poner en marcha los juzgados en estos últimos meses nos ha llegado la nueva estrategia que se propone a través del ministerio de justicia que nos indica por escrito que la estructura judicial va a cambiar y que han decidido no construir los juzgados de paz ante esta situación el ayuntamiento y el grupo de gobierno seguirá trabajando para que la nueva organización judicial a través de las oficinas judiciales municipales tenga cabida en Santa Lucía de Tiraján ya sea en el mismo espacio cedido o en otras instalaciones que tiene el ayuntamiento de Santa Lucía a raíz de las conversaciones que la concejala doña Ana Gopar tuvo con la vice consejería hace aproximadamente un mes hemos seguido en contacto con la consejera con la vice consejera perdón doña Carla Vallejo Torre y se ha generado un equipo de trabajo para seguir ahondando en esta necesidad para la ciudadanía de Santa Lucía sin más damos por finalizada esta sesión plenaria siendo las 12 40 de la tarde buenas tardes gracias